Pues de inmediato uno explota, ¿cómo metes un costalicense a nuestra liga mexicana, verdad? Nosotros queremos calidad, argentinos, brasileños, uruguayos, pero no un costalicense de refuerzo. Y la verdad, Joel Campbell, mi respeto, mi respeto. Entonces, sí había muchas dudas del nivel, porque no es una liga que nosotros acostumbremos a comprar jugadores. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lucho, buenas noches, muchísimas gracias por recibir este Zoom. Bueno, a ver, en teoría, como dijo Diego, hashtag, tenés razón, te pongo yo. Pero la llegada de Campbell a León, si lo decís por ese lado, cuando recién llega un costalicense a un equipo mexicano, desde ese lado, de tu perspectiva, creo que es correcto, pero recordá que Campbell hace 10 años que está dando vueltas por Europa, en las mejores, si no es en los mejores equipos, por lo menos, ha jugado en la Liga de Inglaterra, poco, pero ha jugado en la Liga Italiana, ha jugado en la Liga Española, entonces es un jugador que tiene recorrido europeo antes de llegar a la Liga Mexicana. Ah, no, sí, claro, claro, y por eso cuando llegó, había esta situación de decir, bueno, es un jugador que no viene de la Liga de Costa Rica, que está niveles abajo de la Liga Mexicana, pero eso es lo que te daba la sensación de que pudiera ser un jugador diferente. Ahora, estos tres partidos de Campbell Bappé, pues es el jugador que se fue al fútbol de Europa, este no es el de León, porque el de León tampoco era titular, el León era suplente, era más utilizado de revulsivo, y acá estamos viendo a un jugador que es la figura del equipo de Monterrey con Víctor Manuel Bucetich. Entonces, imagínate, estamos hablando de que es el jugador, el cerebro, el que lo ha llevado el nuevo Humberto Suazo, por decirlo así, en términos futbolísticos, y acá el nombre de Suazo, el apellido de Suazo, tiene mucha relevancia en el equipo de los rayados. Lucho, buenas noches. Yo creo que lo de Campbell también va mucho de la mano de que él, con la selección, siempre ha mantenido una línea, un rendimiento adecuado. Y Campbell es el jugador que, para mi criterio, por encima de Brian, por encima de Celso, que son jugadores rayados, que jugaron en Europa, que tienen mundiales encima, para mí Campbell es el jugador de...